Bien, por ahora está entendido. Bien, entonces, ¿qué pasa? Eneas llega a tierras de Cartagua, al norte de África, y llega justamente a la tierra donde ella es la reina. Entonces, Dido recibe a Eneas y a toda su comitiva, gente muy importante, no viaja sola, ni Dido ni él, gente muy importante. Eneas llega cansado de lo que es la caída de Troya, viene con todos sus compañeros guerreros de Troya, vienen allí y se instalan en lo que es Cartago. Ella les da hospitalidad, es decir, les da comida, les da auxilio, los hospeda. Y entonces, lo que es los diferentes capítulos, en el libro uno, él llega y hay una gran conmoción por esa llegada, y le hacen una cena, y entonces él empieza a contar sus hazañas, en el libro dos y tres, y en el libro cuatro, que es donde nosotros empezamos, ella ha oído todas sus hazañas, y vamos a ver en qué estado se encuentra, ¿no es cierto? Se encuentra en un estado de enamoramiento, que ahora vamos a ver. ¿No entendí esa última parte, profe? Dido se enamora, y es lo que vamos a leer, ahora, lo que vamos a dar. Yo ahora, les voy a pasar, ahora sí, el otro deber, ¿cómo se llamaba la reina? Dido, ahí escrito. Dido, Dido, está. Hay una cantante también, profe, que se llama Dido. ¿Hay una cantante? Sí. Bueno. No la conozco, pero bueno, si ustedes dicen... Sí, creo que es inglesa, no me acuerdo ahora, pero... Bien, yo les dije que pertenecía al género épico, pero no les dije la definición de epopeya, ¿no? Sí. ¿Les dije la definición de epopeya? Creo que sí. Ya digo, ya le digo. Yo no tengo nada. Sí, por eso. Les dije lo que es el género épico, pero vamos a escribir. Epopeya es un poema narrativo extenso de elevado estilo acción grande y pública acción grande y pública coma personajes heroicos o de suma importancia y en el cual interviene lo sobrenatural o maravilloso. Profesora, después grande y público personaje, me falta una palabra Personajes heroicos Ahí está Y esto lo suman a lo que yo antes les había dicho, que estaba escrito en verso que comparte con el género lírico que tiene una una rima está escrito en verso y se agrupan en estrofas y tienen una rima y narran una historia ¿Por qué a nosotros nos llega escrita como prosa? Bueno, porque es una traducción Gente, en cualquier momento se está por cortar quedamos que nos vemos el viernes a las doce entonces, ¿está? Igual ahora yo sigo hasta cuando se corte ¿Cuál es el deber? ¿Cómo? Dijo que iba a poner un deber Voy a poner un deber ahora, sí ¿Cómo? O lo dejamos para el viernes no sé, no sé por el tiempo No, no el deber lo voy a poner se los mando yo Yo se los mando al grupo y ustedes los hacen ¿Está? Todo ese tiempo que ustedes trabajan sería como si estuviéramos en la clase ¿No es cierto? porque estar presencial serían trabajos que ustedes estuvieran haciendo en la clase ¿Sí? Así que está Bien Fíjense ¿Qué dice? Comienza este libro cuatro Entrando la reina presa hacia tiempo de grave cuidado abrigan sus penas en sus venas herida de amor y se consumen oculto fuego Continuamente revuelven su ánimo el alto valor del héroe y el lustre de su linaje Clavada lleva en el pecho su imagen sus palabras y el afán no le consiente dar a sus miembros apacible sueño Recuerdan que eh ustedes habían sacado la foto ¿Se acuerdan que yo tomé la previsión de que sacaran la foto? Compártanselo a la gente que se unió después a la clase ¿Sí? En el caso de Eduardo no lo debe tener ¿Está? El texto que nosotros vamos a usar ya los compañeros lo tienen en foto así que pásenselo porque Una consulta antes que se corte para buscarlo y verlo un poco mejor ¿Qué libro es el que tenemos que buscar? ¿Qué parte? Es La Eneda Libro 4 pero ustedes ya lo tienen no se olviden que las traducciones a veces son diferentes ¿Qué quiere decir esto? Que si bien ustedes pueden encontrarlo no es la misma traducción que sirve para el texto si alguien lo quiere comprar es La Eneda de Editorial Lozada que lo encuentran en la calle Tristán Narvaja que hay muchas y si ustedes quieren comprarlo y leerlo todo bueno obviamente eso sería lo ideal ¿No? Nosotros vamos a dar solo el libro 4 y la primera parte tampoco da para darlo todo porque tenemos varias unidades a veces esto daría para darlo todo el año ¿No es cierto? Claro Lo Lo tranquilo Perfecto Bien entonces van a ver primero que hay palabras que de repente que ustedes desconocen vayan al diccionario igual nosotros lo vamos a ir dando parte a parte y vamos viendo pero en la generalidad lo van a entender qué es esto cómo se encuentra en esta parte en este párrafo que acabo de leer la reina entonces y está en dolor pena este por por la muerte de su esposo pero todavía no lo dice que está que tiene pena por eso lo que dice es que